Futbolero, se celebró el sorteo para los octavos de final de la Liga de Campeones y el resultado no ha decepcionado, como nos tiene acostumbrados la Champions habrá auténticos partidazos que de seguro nos tendrán pegado frente al televisor. Antes de empezar te recuerdo que este 27 de diciembre entregaremos la Playstation 4, si todavía no estás participando solo debes estar suscrito al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un comentario en este video. Si quieres tener más chances de ganar, puedes compartir este video en la red social que más utilices con el hashtag PlayFutboleros. Así quedaron las llaves para los octavos de final de la Champions, el Schalke 04 enfrentará al Manchester City de Guardiola, el Atlético del Cholo le tocará bailar con la más fea, nada más y nada menos que con la Juventus de Cristiano Ronaldo quien hará su regreso a Madrid. En uno de los encuentros más atractivos, el Manchester United de Mourinho se enfrentará al PSG de Neymar y Mbappé, Tottenham enfrentará al Borussia Dortmund, el Olympique de Lyon recibirá al FC Barcelona, la Roma enfrentará a Loporto, el Ajax de Holanda enfrentará a los vigentes campeones del certamen, el Real Madrid y finalmente otro de los grandes enfrentamientos, el Liverpool se medirá ante el Bayern de Múnich. Las fechas para los encuentros de ida serán el 12, 13, 19 y 20 de febrero, el 5, 6, 12 y 13 de marzo serán los encuentros de vuelta. Una vez conocidos los enfrentamientos de los octavos de final, ¿te animas a dejarme tu pronóstico de cómo quedarán las llaves? Personalmente pienso que el Manchester City avanzará sin problemas ante el Schalke 04, la Juventus según mi criterio eliminaría al Atlético de Madrid, en el United PSG pese a ser un encuentro muy cerrado por todas las estrellas de los dos equipos, le daré el voto de confianza al PSG, confío en la ambición de Neymar y Mbappé para esta Champions. Tottenham, Borussia pienso que el fútbol inglés está por encima del alemán, por lo que le doy el pase al Tottenham, aunque el Dortmund está pasando por un gran momento. El Lyon-Barcelona creo que los catalanes clasificarían, aunque los franceses no se lo pondrán para nada fácil. En el encuentro de la Roma y el Porto, un encuentro muy cerrado, aunque considero que la Roma clasificaría. El Ajax-Madrid, pese a que los merengues no están pasando por el mejor momento, pienso que se clasificarán y tratarán de seguir reinando en Europa por cuarta vez consecutiva. Y finalmente en el Liverpool-Bayern Múnich le daré mi voto de confianza al equipo de Klopp. Si bien el Bayern siempre es de los favoritos para ganar la Champions, creo que el Liverpool quiere sacarse la espinita de la edición pasada, donde perdió la final ante el Madrid y de seguro intentarán repetir llegar a la final de la Champions. Futboleros, ¿están de acuerdo conmigo en los pronósticos? Cuéntame abajo en los comentarios, ¿qué equipos crees que avanzarán a los cuartos de final de la Liga de Campeones? ¡Suscríbete al canal!